Últimos bonaerenses. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de edad? Sí, lastimosamente sí. No, es por un tema de que soy... Ya el año que viene me tengo que federar. Este es mi último año con licencia promocional, que me puedo competir en torneos de federado y torneos promocionales. Bien, me dijiste lastimosamente sí. Eso quiere decir que lo vas a sufrir, que lo vas a extrañar. Y sí, se extraña porque son experiencias muy lindas y quedan para la vida. Además, siempre se la pasa bien. La pileta también te la hace recordar todo. Es muy lindo. ¿Cuándo participaste por primera vez? ¿Qué edad tenías, Lauti? La primera vez que participé fue el año pasado, con 12 años, que fue la primera vez que fui. Uy, perdón. Fue la primera vez que fui y me daba la idea justito para poder competir, empezar a competir. Bien, y supongo que fue una gran experiencia para vos. ¿Habías conseguido en aquel momento alguna medalla? Sí, fue una muy linda experiencia y lastimosamente no conseguí medalla porque competí contra chicos más grandes, uno y dos años más grandes que yo porque yo era la categoría más chica de sub-14. Entonces, bueno, este año tuve la suerte de ya estar en la mitad y no hay tanta diferencia. Claro, no estar en desventaja. Bueno, pero igual de un año a otro, la verdad es que has hecho, fue un año importantísimo, has ganado muchas. Te tuve acá en el estudio sentado con un montón de medallas colgadas, y así va a seguir seguramente. Contame, ¿cuándo es tu primera competencia? ¿Mañana? ¿A qué hora te toca? En mi primera competencia el jueves, pasado mañana. El jueves, bien. Y creo que tenemos que estar allá a las 9, a las 9 de la mañana. A las 9. ¿Y en qué sede es la UT? Es en el natatorio Emder. Bien, ¿y en qué categorías vas a estar compitiendo? Pecho, posta, espalda, mariposa. Yo voy a estar compitiendo en la categoría sub-14, en la carrera que clasifiqué, que fue en los 100 mariposas. Y bueno, vamos a disfrutarla y a pasarla bien. Me parece muy bien. Ese es el mensaje, disfrutarla y pasarla bien, tal cual. ¿Y después de eso te queda alguna otra? ¿Después de la del jueves? No, me queda, bueno, el viernes, que es la final. Sí. Bueno, vamos a tratar. Bien, ¿cómo están allá? 310 juninenses viajaron el domingo, llegaron ayer. Contame un poco cómo viviste el tema de la inauguración allí en el escenario. Hubo muchísima, muchísima gente. Sí, estuvo muy, muy lleno, muy hermoso todo. La verdad es que la organización genial, los cantantes que vinieron también geniales. Y nada, muy feliz, muy contento de, bueno, como dije antes, de poder estar acá, pasándola con mis compañeros y amigos de otras ciudades que también pudieron venir. Totalmente. Bueno, yo recién hablaba con un colega en una salida anterior y él me decía que en total eran 26.000 los finalistas entre los 135 municipios bonaerenses. Muchísimos. Sí, sí, la verdad es que son muchísimos. Y hay bastante buen nivel, más para que sumaron el año pasado, habían sumado un año más de licencia que te deja competir, bueno, torneos federados y promocionales. Entonces eso hizo que suba el nivel de competencia. Imagino, sí, bueno, ¿viajaste, viajaron mamá, papá, que te acompañan siempre a todos lados o únicamente con los profes y la delegación juninense en los micros? No, ahora, esta vez no vino mamá ni papá. Vine con la delegación y con los profes. Y bueno, muy lindo en sí, porque es también pasar momentos con los profes, hacerse más amigos, más todo y la verdad es que es genial. Una experiencia completa, Lautaro, vos mismo lo dijiste. Muchos éxitos, hay que disfrutar, además de competir o ganar la medalla que sea o pasar a la final de la especialidad que sea o de la categoría que te toque. Lo más importante es disfrutarlo, sobre todo siendo este tu último año de bonaerenses. Te mandamos todos, todos, Junín, un abrazo muy grande y bueno, nos vamos a estar comunicando porque vamos a estar hablando toda la semana, hasta el viernes al menos que sale el noti al aire de lo que son estos Juegos Bonaerenses, esta final provincial en Mar del Plata. Bueno, dale, les mando un beso enorme a todos. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, que me deben estar viendo. Bueno, vamos a tratar de llevar una medalla para Junín y disfrutar. Gracias, Lauti, un beso grande. Hasta luego. Beso grande, hasta luego. ¡Gracias!